Hola amigos, bienvenidos al blog Formín Tango y Segundo A. Yo soy Camila Pelomino y yo soy Pamela Guaranga. Nosotras somos estudiantes de pedagogía en el nivel secundario en la especialidad de lengua, literatura y comunicación. Actualmente forzamos el cuarto año de carrera en el Instituto Pedagógico Nacional Monterrico. Este blog nace con la intención de compartir nuestras experiencias pedagógicas en la práctica discontinua, realizadas en el periodo de abril hasta julio del presente año, en la institución educativa Fermín Tanguis, ubicado en el Instituto de Zafán de Miraflores. El aula escogida para realizar este proyecto fue el segundo año A de secundario, con un total de 24 estudiantes, cuyas edades fluctúan entre los 2 y 13 años. Nuestro blog, a manera de bitácora, presenta nuestras sesiones de aprendizaje aplicadas, con sus respectivos materiales y los productos realizados por nuestros estudiantes. Aquí podrás encontrar propuestas pedagógicas para el área de comunicación y todo lo relacionado a ella. Nosotras estaremos gustosas de recibir sus comentarios. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.